Amigos, llegamos a la tienda de los juguetes, amigos, en la séptima avenida y fashion, cerca de Tamis Square, amigos, cerca de la 42 de Manhattan. Venimos a una tienda, amigos, que promete muy buenos juguetes, se llama Midtown Comics. Ven, amigos, vamos a ver qué encontramos. Esa es la entrada, a ver, Midtown Comics. A ver qué pasa, amigos, que encontramos de bueno. Vean, amigos, como les decía, esta tienda promete. Vean los pósteres de la Marvel, amigos, los Wolverine, los X-Men. Vean, y vean estas colecciones de vasos, amigos. Vean qué colecciones de vasos. Y como ustedes ven aquí, todos alrededor de la tienda tienen de un 20% de descuento, amigos. Vean, amigos, qué chulada de vasos. Vean, aquí están, Batman, Superman, Aquaman, la super chica. Batman, Robin. Vean, amigos, qué chulada. Continuamos por acá, por este otro lado. Viendo a ver qué más encontramos, amigos. Vean qué chulada de vasos. Todos los vasos tienen un precio de 11 dólares, con un 50%. Tienen saliendo como 50% de 11, como 6 dólares, amigos. Bonitos los vasos. Seguimos, vean qué chuladas, amigos, de cómics. Continuamos, amigos. Vean esto que encontramos por acá, amigos. Vean. Los Dragon Ball. Super Dragon Ball. 35 dólares. 36 dólares, amigos. Estos son diferentes. A ver. Este es diferente a esto. Este es otro Dragon Ball Super Android de batalla con los Dragon Ball Fighter. Super Saijin. El hijo de Goku. La figura de la bandalla, amigos. Vean, te parece. Dragon Ball. Y aquí tenemos al Salón de la Justicia. Este cuesta sin cuenta. Que es diferente. Y vean el Salón de la Justicia, amigos. Pero de la Funko. De la Pop. Acá tenemos a Vegeta. Vean, amigos. Vegeta de la Bandai. Super Saiyajin. ¿Cuánto vale esa fan? Este... Este... 43.99. Tiene 44 dólares, amigos. Continuamos viendo. Hay de otro color. Qué más encontramos. Este se llama... Broly Full Power. Como tienen el mismo pelo. Sí, el mismo pelo despeinado son, pero no son iguales. Es el Broly Full Power. ¿Cuánto vale? 79.99. 80 dólares. También el precio, amigos. Mira este otro. Y acá tenemos uno de... Maíro. Quiero ver. Esta es otra cosa. Maíro. Este es diferente. Vale 23 dólares. 7 inch de action. Buenos, buenos, buenos. Continuamos, amigos. Viendo a ver qué más les traemos. Y aquí está la... Vean. ¿Vean la mano de cuáles? Muchos ya conocen esta. Continuamos viendo a ver qué encontramos por acá. Y subimos al segundo nivel donde están los buenos juguetes, amigos. Llegamos donde están todos los juguetitos bonitos, amigos. Aquí miramos al cíclope. Al cíclope a Magneto. Al antivino. Vean qué hermoso esto, amigos. El... Green Goblin. Miren cómo tiene al hombre araña. Bonita la figura, amigos. Un precio de... Ahora les digo. Veinticuatro, noventa y cinco, nueve. Veinticinco. No está caro, amigos. Veinticinco dólares. Deténlo afuera. No lo veneces. Veinticinco dólares. No está caro. Tiene dos figuras. Está bien. Bonita la figura, amigos. Ya saben. Esta tienda está en la séptima. En la séptima y... Y fashion. Séptima y fashion, amigos. Aquí pueden encontrar esta tienda. Con una cantidad de juguetes buenos. Como les decía, vean. Aquí tenemos al Dragon Ball. El hijo de Song. Ese es el hijo de Goku. El número dos. Ese es el mismo que estaban allá abajo, ¿no? Y vean este Hulk. Vean este Hulk, amigos. Hulk gris. Continuamos. Vean a este otro, amigos. Se llama el gran... Saiyajin. Saiyajin. Saiyaman. Saiyaman. Solo trae cabeza intercambiable. Y trae un precio de... De 70 dólares. Tiene... Es un tamaño de 7 pulgadas. Déjame ver. Sí. 7 pulgadas. Excelente la figura. Tienen un precio de... 20% de descuento. De la Bandai, la Gangnam y la manga. Vean aquí están todos... De esta serie, amigos. Acá está todo. Para lo que... Cuando trae uno su bono... O su aguinaldo. Aquí lo puede venir a dejar, amigos. A hacerse de buenos juguetes. Vean a este, amigos. El shape del agua. Vean qué hermosura. Vean qué hermosura este, amigos. Es este mismo. Vean qué hermosura de juguete. Trae huevitos. La cara intercambiable, amigos. Vean. Qué excelente figura, amigos. Y esas manos también. Sí. Tiene manos intercambiables también. Con un precio de... 40 dólares, amigos. Yo pienso que no está mal. No está mal los precios. Y vean, aquí tenemos al... Al Freddy Krueger. Miren qué... Qué bien hecho, amigos. Miren qué bien hecho está este. Con un precio de 40 dólares. Como les digo, amigos. En esta juguetería... Yo creo que una vez he venido. Pero hoy está bien surtida, amigos. Yo creo que por ser los días navideños... Las surtieron con muy buenos juguetes... Para la colección. Y continuamos viendo. A ver que yo por acá había visto un Hulk. Que había visto un Hulk. ¿Dónde está el Hulk? Yo lo había visto por acá. Vean. Bueno, así es. Continuamos, amigos. Y llegamos a donde están los... Transformers, amigos. Vean este. Acá tenemos al... Optimus Prime. Pero de... Energon X-Attack. Vean qué excelente, amigos. Está en tamaño pequeño. El Optimus Prime. Vean qué... Vean qué... Qué bueno, bueno está este, amigos. A 17 dólares. Y el tamañito, vean. El tamañito es como de 5... Como de 6 a 7 pulgadas, amigos. Es un tamaño bastante pequeño. Pero, como ustedes saben, el precio de estos... Está bastante... Y aquí tenemos al... Al Sneak Strike. Sneak Strike. Vean, amigos. Todo tiene diferente nombre. Veanlo por atrás. Ese es el cartón. Con una serigrafía bastante hermosa, amigos. Con un precio de... 17 dólares igual. Y hay más pequeñitos. Así como estos pequeñitos del... Así como este Optimus Prime. Bájalo, Fanny, por favor. Vean ese tamañito, amigos. Es el mismo, solo que este mide como... 3 pulgadas. Pero es el mismo, el Optimus Prime. Veanlo por atrás. Y tiene un precio de... 10. De 10 dólares. Y es pequeñito, miren. Es chiquitito, chiquitito, amigos. Continuamos. Viendo por aquí, amigos. Los Gundam. Miren este. Vean este, qué bonito. El Unicorn Gundam. Con un precio de cuánto, Ana? 25. De 25 dólares. Les digo, hay muy buenos surtidos en esta tienda. Eso sí, que están bastantes... Bastantes caritos estos juguetes, amigos. Continuamos. Gracias. Julián. Gracias. ¡Gracias!